acá estamos en entonces en el parque independencia vamos a ver a ver cómo está la cancha anegada por las aguas del sacro y aquí ya vemos la cancha de independencia donde bueno lamentablemente decíamos su cancha se ve invadida por las aguas del arroyo sacra seguramente que llevará un tiempo para recuperar la cancha nuevamente cuando las aguas se retiren 100 está entonces la cancha el parque independencia lamentablemente una situación que no le es ajena a esta institución del sur para estaremos visitando lo que es también la otra institución vecina centenario uruguayo que también iremos hasta allí para ver la situación lamentable que están pasando en la cancha de centenario en el parque centenario donde bueno vamos a ver la situación que obviamente están padeciendo esta institución como su su vecino su independencia que ya mostramos las imágenes y ahí podemos ver desde aquí de afuera ya la invasión del agua del sacra más precisamente sobre la cancha de centenar y obviamente situación que no le es ajena a la vitales estamos viendo la cancha de centenario uruguayo con la lamentable visita no deseada del arroyo sacra desbordado que lamentablemente invaden estas estas zonas con el perjuicio que obviamente esto causa cancha de centenario entonces visitando heroica deportiva y también en actitud solidaria con estas instituciones que lamentablemente pierden muchísimo cuando es invadida por la naturaleza en este caso las crecientes del arroyo sacra aquí otra toma de la cancha entonces de centenario que decíamos invadida lamentablemente por lo que es la creciente del arroyo sacra lo que es la creciente del arroyo sacra lamentable situación decíamos que es la creciente del arroyo sacra que es la creciente del arroyo sacra y 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 la creciente del arroyo sacra